Bienvenidos chicos, bienvenidos de vuelta a lo que sería el tercer capítulo de IntoDead Y en el día de hoy nos encontramos Pues lo que sería, como ya bien dije, el tercer capítulo de este fantástico título La verdad, en el capítulo anterior lo votaron muy positivamente Y es por eso que hoy recibimos las recompensas del anterior episodio Y lo he dicho chicos, estoy muy contento últimamente en el canal Porque todas las series que tenemos activas las están apoyando a tope Y la verdad, demasiado agradecido que estoy Y pues si siguen así, pues por mi no hay problema en seguir trayendo serie tras serie Y por supuesto, entreteniéndolos que es el propósito principal de esto Así que venimos por ese sector chicos, empezamos a tope, no hay que morir Aquí tenemos 1802 de mejor puntuación que hemos adquirido en los últimos gameplays Así que vamos a ir por ese sector Tenemos que alcanzar 1802 Así que tenemos que movernos con toda lentitud y con severo cuidado Atención Nos movemos por aquí, giramos, perfecto Aquí tenemos que saltar, tengan cuidado Mínimo pasando los 1802 metros chicos, yo ya estaría más que contento Porque así haríamos un nuevo récord Con lo cual nos daría mayor puntuación y mejor monetización Cuidado, cuidado aquí Ojo, cuidado, cuidado Estamos pasando bastante cerca No, no puede ser No puedo creerlo la verdad Qué lamentable, qué lamentable Sí, 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 toca para continuar 1073 metros chicos La verdad no me tiene para nada contento esto Vamos a bajarle un poquito que me está reventando los oídos Y vamos a jugar otra partidita, espero llegar Ay, espérate, vamos a ir Bueno, no alcance a equiparme de compañero Bueno, quizás en la próxima ronda Nos equipamos al perro y algunos armamentos Acción Salimos por aquí Hay que ir a recoger la caja que está aquí Y nos vendría genial si nos da un arma Bien, bien, esquivamos, perfecto Ahora cada zombie que se nos cruce de frente lo reventamos a balazos Perfecto, muy bien Seguimos por aquí Vamos, perfecto Tenemos que llegar a los 1802 metros Como dije, esa es misión del gameplay del día de hoy 1802 metros a superar Ojo con el espantapájaros ¿Qué es eso? Nos dan un blindaje Que se nos quita En 2,5 Perfecto Adiós blindaje Muchas gracias por haberme dado ese blindaje Que no me sirvió para nada, la verdad Aquí tenemos otra cajita más adelante, chicos Vamos a intentar recuperarla A ver qué nos dan Una motosierra Perfecto Uy, te parto Ojo Ojo Otro blindaje Muy bien 9 segundos de blindaje Perfecto 1322 metros Cuidado Cuidado Estamos a nada de encontrar otra vez El récord máximo que tenemos hasta ahorita, chicos En el canal O más bien en esta modalidad Así que avanzamos por este sector Quitamos aquí Vamos a abrir esta caja Y nos dan otra motosierra Que la verdad la veo inútil Porque no sé cómo utilizarla Seguimos por este sector Cuidado Cuidado Abrimos por aquí Atención que estamos a punto de alcanzar el récord Perfecto Bien Récord superado No tengo por qué quejarme Si Si hemos superado el récord Así que vamos a intentar Jugar una última vez, chicos Una última partidita A ver Mata zombies en dos jugadas A ver si le damos a omitir Perfecto Y omitir ¿Por qué? Dirás ¿Por qué no lo haces? Porque el hecho de estar Atrasándonos con Con actividades que no hemos realizado Pues Fastidio un poco Y retrasa lo que sería el proceso del gameplay Y yo no quiero que ustedes sigan viendo Un mismo gameplay Repetido Que no podemos salir de esa sección Durante varios episodios Así que Vamos a ir a la última partida Para no hacer más largo Este gameplay Y vamos a ver ¿Qué pasa? No me equipe ninguna arma Es que soy tonto también Tenía dinero para equipármela Pero no Tenemos 1831 metros por delante, chicos Así que Vamos a ver ¿Qué tal sale el día de hoy? Espero encontrar un arma Lo más pronto posible E irme feliz A casa Matando zombies Cuidado Abrimos ¡Ojo! ¡Hombre! ¿Qué pedazo de arma nos acaban de dar? Nos dan una escopeta Ojo 500 metros en una jugada Hemos completado ya el récord Muy bien Bastante bien Ojo Se me acaba de pasar una caja Se me acaba de pasar una caja Pero en esta La vamos a recuperar ¡Ojo! Si le di Si le di Si le di Cuidado Esquivamos muy bien, chicos Estoy un poco nervioso Porque no sé si vaya a cometer otra vez La puntuación deseada De 1831 metros La verdad estoy un poco nervioso Por el hecho de que No sé si la pueda alcanzar Por ahí estoy viendo otra caja Nos movemos Rápido Cuidado que no voy a poder llegar Se están viniendo Más zombies ¡Ojo! ¡Olé! Perfecto Nos faltan Solamente 600 metros Para finalizar El récord Cuidado El abrazo de oso No me gusta Justamente hablaba del Abrazo del oso Pero Justamente acaba de pasar Así que Nos dan las recompensas Perfecto Recorrer 500 metros Usar un lote de extras Vamos a omitir esto Porque no quiero que me atrase Y matar 5 zombies En una jugada Vamos a equiparnos A un compañero Y vamos allá Sé que dije La última partida Chicos Pero es que No me puedo ir Sin haber completado Lo que sería ese récord O quizás esta sea La última partida Allá va nuestro compañero Nuestro compañero fiel Va a atacar al primer zombie Que tenemos a la derecha No Yo creí que él lo iba a hacer Pero no Perfecto Avanzamos por ese Tener una cajita Pues Para que me den un arma Ojo Ataca a este Oye Para que te contraté Vamos ahí Bien Nuestro perro Creo que está Tras nuestro Allá va enfrente Perfecto Perfecto Nos quita A varios zombies Del paso Que eso nos beneficia Bastante bien Chicos Por el hecho De que así Podemos aumentar Mayormente La velocidad A la que vamos Cuidado el poste Me lo comí Todo completo Perfecto Cuidado Nos abre El perro Sirve para abrirnos Camino Para que se pregunte Para que maltrató El pobre animal Pues no No lo estoy maltratando Sino que nos está ayudando A sobrevivir Para llegar a un mundo feliz Perfecto Tenemos 6 balas Solamente también Y estamos A 800 metros Cuidado 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 Nuestro perro Mató a 5 zombies Se lleva Todos los trofeos Él Claramente Yo no lo voy A alardear Aquí Diciendo Que yo Conseguí Esos objetivos Cuando fue El perrito Y yo Lo único Que estoy Haciendo Es subir Atención Que aquí Se viene La night Ok No tengo Idea Cómo se Dispara Esta arma La verdad Pero bueno Chicos Objetivo Pues Completado Porque Sobrevivimos 1.338 8 metros Así que Bueno Objetivo Sinceramente Completado Chicos Cumplimos Todos los Aspectos Que nos Estaban Pidiendo En las Instrucciones Así que Yo creo Que fue Bastante Bien Para este Gameplay La verdad Demasiado Completito Así que Yo creo Que hasta Aquí Lo voy A dejar Chicos Ya sabes Si te Gusto Me puedes Regalar Un pequeño Me gusta Que no Te cuesta Absolutamente Nada Y si Veo Que esta Serie Sigue Siendo Apoyada Como Hasta El día De Hoy Pues Por mi Feliz En Seguirla Trayendo Y ya sabes Chicos Muchas Gracias Por el Apoyo Que me Están Dando Últimamente En el Canal La verdad Estamos Creciendo Bastante Bien Y la Verdad Estoy Muy Agradecido Así que No me Enrollo Más Y nos Vemos En la Próxima Adiós